9 y 41 minutos son ahora, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales con mesa llena. Sí, correcto. Se lo comentábamos en las ventas del programa. La organización educativa Youth for Understanding ofrece más de 20 destinos alrededor del mundo para que alumnos que estén entre la edad de 15 y 18 años puedan realizar un intercambio académico y cultural en cualquier rincón de este grupo de países que ofrece. Además también las familias uruguayas que estén interesadas en darle cobijo, en recibir a estudiantes que vienen de otros países también lo pueden hacer en el marco del programa Familias Anfitrionas. Para conocer más sobre esta iniciativa vamos a recibir ahora a Eduardo Moraes que es coordinador programático de la organización y atentos, no quiero meter la pata con el nombre, a Stepanka Karlicova, estudiante de República Checa viviendo aquí en Montevideo. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Empecemos un poco por el arranque. ¿En qué consiste concretamente esta experiencia que ofrecen y que en 2023 abren las inscripciones? Exactamente. Primero que nada aclarar que somos una organización no gubernamental sin fines de lucro a nivel internacional y actualmente tenemos estudiantes de intercambio en nuestro país. Estefan, que es una de ellas, llegó en agosto, que se alojan en familias anfitrionas y ya se encuentran abiertas las inscripciones para los estudiantes uruguayos que quieran participar en programas de intercambio en el extranjero, en el exterior. Nosotros tenemos una beca parcial para Alemania a nivel anual que ya se pueden inscribir. El plazo de inscripción es hasta febrero de este año y las partidas son en agosto. O también pueden participar de cualquier otro programa en cualquier otro país del mundo y el plazo de inscripciones es hasta abril de 2023, compartidas también en agosto. O sea que invitar también a los chicos uruguayos que quieran vivir esta experiencia en el extranjero, que pueden ya comenzar a aplicar y contactarse con nosotros para poder vivir la experiencia. ¿Cuántos extranjeros hay aquí y cuántos uruguayos hay en el mundo? Bien, en este momento tenemos unos 32 estudiantes extranjeros de más de 13 nacionalidades diferentes viviendo en Uruguay, con familias anfitrionas, como decíamos, que los reciben en distintos departamentos del país. Y tenemos aproximadamente unos 10 estudiantes uruguayos viviendo en distintos países del mundo, fundamentalmente Europa, Estados Unidos y Australia. Usted, Panka, ¿por qué elegiste venir a Uruguay? Yo quería algún país que tenga mar y habla español y como España está muy cerca y quería como algo poco más lejos y esa agenda entre Argentina y Uruguay y al final como quería algo más chico y tenía suerte que esté en Montevideo y tengo mar y español. ¿Ya has podido recorrer la costa uruguaya? Sí, también, con mi familia. ¿Por dónde has estado? Fui a Rocha y a Punta del S también y mucho recorrí la playa, así me gustó mucho. Qué lindo. ¿La inquietud por el español era porque la estabas estudiando allá y querías perfeccionarlo o viniste sin saber y estás aprendiendo ahora en estos meses? No, ya estudiaba como cuatro años antes que vine aquí y me gusta mucho hablar español y como me encanta la lengua, entonces lo quería mejorar como saber lo perfecto. Habla muy bien. ¿Y es una experiencia que recomendarías a otros jóvenes de tu edad? Sí, totalmente. Yo al principio elegí el intercambio solo para medio año, pero al final me decidí quedar todo el año porque me gustó mucho y creo que como nunca en mi vida voy a tener esa experiencia, esa oportunidad de tener esa experiencia y me gustó mucho. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los estudiantes para poder calificar el nivel de rendimiento académico, financiación? ¿Cómo es? Bien, obviamente tienen que ser estudiantes a nivel secundario, nuestros programas son a nivel licial, entre 15 y 18 años. Tienen que tener un rendimiento académico bueno, aceptable, no hay especificaciones en relación a eso y un manejo básico del idioma inglés, también que es como el idioma internacional, nexo, que no importa a qué país vayan, es el que necesitan para comunicarse. Básicamente es eso, tener muchas ganas de vivir la experiencia, de animarse, sabemos que es un desafío, pero que bueno, que justamente permite desarrollar habilidades para el futuro, para el mundo globalizado en el que vivimos. Entonces esas serían como... ¿Y a nivel económico? A nivel económico tienen que... o sea, el intercambio tiene un costo, hay intercambios de dos y tres meses, de seis meses y anuales, eso va a variar, y bueno, los estudiantes son alojados en familias anfitrionas. Como decía hoy, para el caso de las becas, hay becas parciales a Alemania, que el fundador fue... la beca se llama Eric Simon, porque fue el fundador de IFU en Uruguay y en otros países del mundo, un alemán, entonces ahí pueden aplicar una beca parcial. O de lo contrario, bueno, a los otros países, dependerá a qué destino vayan, cuál sea el costo, ¿no? Los programas suelen ser más accesibles que lo común, porque como somos una organización sin fines de lucro y los estudiantes se alojan en familias anfitrionas voluntarias, todo lo que son los costos de alimentación y estadía, quedan cubiertos, digamos, bajo la voluntad de las familias y bueno, el soporte que da la organización. ¿Y a qué se comprometen los estudiantes en ese lapso en el que están en el otro país? Bueno, asistir a los colegios y a los liceos, eso es fundamental, a aprender el idioma del país a donde van, son embajadores de nuestra cultura en otras partes del mundo, nosotros siempre les decimos que cuando ellos están en otro país, son el uruguayo o la uruguaya en ese país, entonces el compromiso es que puedan mostrar, hablar, contar sobre nuestra cultura, sobre nuestro país y también a mantener los valores de la organización, ¿no? Que justamente lo que buscan es generar la unidad y trabajar en pos de la multiculturalidad. No implica, por lo tanto, un rezago a nivel estudiantil, digamos, de ese tiempo que están afuera, ¿se computa o logran que se compute como parte de lo que están estudiando aquí? ¿O pueden quedar relegados un año, por ejemplo, porque los planes no se adaptan? Claro, los planes no se revalidan, más allá de que ellos asisten al colegio y sí se traen una certificación, no es que ellos van y continúan sus estudios, por ejemplo, si están acá en quinto, van y continúan y después vienen y ya no hacen sexto, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un año que a nivel académico no se computa, obviamente que sí, pero se gana por otros lados la experiencia cultural. Muchos de los estudiantes que se acercan a la organización también es porque quieren mejorar un idioma, como el caso de Xtepanca. Entonces, estudiantes que les interesa mejorar su inglés o aprender alemán o francés, es una experiencia muy buena porque un año en el extranjero viviendo en un país que habla ese idioma permite, obviamente, venir prácticamente hablando como un nativo. ¿Y hay algún inconveniente con el desfasaje académico con el año lectivo uruguayo o hay una coordinación? No, no, de hecho, nuestro sistema educativo permite el congelar las calificaciones. Entonces, por ejemplo, como las partidas nuestras mayoritariamente son en agosto, aunque también tenemos partidas en enero, lo que permite es a través de un trámite que se realiza en la Dirección Nacional de Secundaria, que el estudiante, si se va en agosto, no pierde ese medio año que estaba cursando nuestro país. Se presenta ese trámite, congela sus calificaciones, se va por un año, vuelve en junio y en julio-agosto puede reenganchar con la segunda mitad del año sin quedar parado, digamos, en su año lectivo. Bien. Y Xtepanca, ¿qué te ha parecido Uruguay? ¿Qué cosas te sorprendieron? Muchas cosas me sorprendieron desde como, no sé, como la gente son mucho más abiertas que, por ejemplo, en mi país. Son como mucho más fríos a la primera vista. Aquí como todo el mundo te habla cuando como venís a algún evento, no sé. Y sí, muchas cosas son distintas. Comida también me gustó mucho y es muy distinta para mí. ¿Qué te ha gustado ver la comida uruguaya? Hay dulce de leche aquí, los alfajores. ¿Te entendías? Sí. El señor escribió un libro sobre la historia del dulce de leche. Sí, podríamos acercar a este punk. Y estudiando, ¿dónde estás? Estudiaba en Liceo, en Positos, 28. Y sí, estaba como chico bastante, entonces como más o menos, pero... En relación a cómo son las clases en tu país, ¿cómo has visto las clases uruguayas? Es bastante distinto, como... Sí, a veces no... Los profesores no son como tan pesados, como en mi país, cuando lo digo así. Están menos encima tuyo. Sí, y son más como... De amigos, me parece, como... Menos formales. Sí, bastante, sí. Pero... ¿Y eso lo ves bien o no tanto? Como en algunos casos está bien, porque como los alumnos no tienen tanto nervioso y así, que puede pasar en algunos países que como son mucho nerviosos y está mal por su salud, pero a veces como alguna balancea entre eso está bien. A veces se les va la mano. A veces es excesivo ese informalismo. Sí. ¿Qué requisitos tiene que tener alguien que quiera ser familia anfitriona? Exacto. Bueno, primero que nada, estar abiertos a abrir las puertas de su hogar y a recibir al estudiante con los mismos derechos y obligaciones, como si fuera un hijo o una hija más, ¿no? Y básicamente contar con un cuarto que puede ser exclusivo para el estudiante o compartido con un hermano o hermana del mismo sexo y poder brindarle las cuatro comidas diarias. Y después estar dispuestos a transmitir nuestra cultura, acompañar al estudiante durante la experiencia, durante el proceso, obviamente también con el soporte y el acompañamiento de la organización, que no solo lo hacemos desde nuestro staff, sino que también tenemos voluntarios en todo el país que acompañan a las familias y a los estudiantes en la experiencia. O sea que básicamente es tener las ganas y esas dos condiciones. Ahí está el intercambio con la organización. ¿Cómo es en ese tiempo en el que está el estudiante en el otro país? O sea, ¿la referencia pasa a ser solo directamente la familia anfitriona o ustedes desde la organización también hacen un seguimiento y están en contacto con actividades o lo que fuera? Exacto. Hay actividades, por ejemplo, todas las organizaciones tienen viajes que realizan durante la experiencia de intercambio y también tenemos orientaciones, que las orientaciones son de carácter obligatorio porque son instancias donde nuestros voluntarios, que son jóvenes, que fueron estudiantes de intercambio y que siguen vinculados a la organización, les brindan herramientas a los estudiantes que están actualmente de intercambio y viviendo la experiencia para poder mejorar la experiencia que están teniendo y poder darles el apoyo necesario. Entonces, la organización se mantiene estrechamente vinculada tanto con la familia como con el estudiante, hace el acompañamiento. Pero bueno, la familia ejerce, en términos generales, como si fueran los padres y madres naturales del estudiante. En el día a día es la familia quien está con el estudiante y nosotros vamos acompañando en estas instancias que te decíamos y además a través de nuestra red de voluntarios referentes, que son voluntarios que tienen muchos años en el país. Cabe mencionar que IFU tiene más de 60 años en Uruguay y hay referentes en varios departamentos que nos acompañan. O sea que estos intercambios se hacen desde hace 60 años acá en Uruguay. En Uruguay hace más de 60 y en el mundo hace más de 70. En 1951, la fundadora Rachel Anderson de Estados Unidos fue la que inició estos intercambios en una primera instancia con Alemania, tratando de justamente ayudar a generar unión mundial luego del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Sabés que mi padre con 16 años se presentó para ir a Estados Unidos, pero no le dio la plata. No pudo quedar. Eduardo Morales, muchas gracias por esta entrevista. Estepanca, Carlicoba, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que disfruten de Uruguay.